¿Qué es la iniciativa de Fútbol Transparente? El proyecto Fútbol Transparente es una iniciativa que han desarrollado tres organizaciones desde finales del año 2015. Esas organizaciones son la Fundación Foro Nacional por Colombia, Fanbox y la Corporación Transparencia por Colombia. Bueno, la iniciativa tiene dos puntos de partida muy importantes. El primero es el reconocimiento del fútbol como bien público. El fútbol es un deporte no solamente practicado por muchísimas personas, sino seguido por miles de personas más que están involucradas, muchas de ellas de manera casi cotidiana, a través de medios de comunicación, de participación, de ir al estadio, de estar atento a lo que pasa con sus equipos. En general, cuando hablamos de selecciones, pues mueve gente de todo un país, etc. Y eso es lo que quiere decir fútbol como bien público, es un bien de todos, es algo que nos preocupa a un colectivo bastante amplio y que por lo tanto lo que suceda con él debería responder a no solamente los intereses de algunos dirigentes, patrocinadores, etc., sino en general a la sociedad en su conjunto. El segundo punto de partida de este proyecto es la puesta en cuestión que ha tenido la institucionalidad del fútbol a nivel internacional en los últimos años a raíz de los escándalos de corrupción que ha sufrido la FIFA particularmente y que lastimosamente ha tenido expresiones en distintos países que también ha llevado a gente a ser investigada por presuntos casos de corrupción. Lo que pasa con esto es que la corrupción ha llevado a una pérdida de credibilidad y una pérdida de confianza en la institucionalidad y en los dirigentes del fútbol y en esa medida consideramos que es muy importante, volviendo a la idea del fútbol para todos, que fortalezcamos el rol que tenemos distintos actores en promover que ese fútbol, que esa institucionalidad, sea ojalá transparente y abierta para todos. ¡Gracias!